La DGT inicia una nueva campaña de control de furgonetas en la región y lo hace con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que se celebra el 19 de noviembre. Una jornada para sensibilizar a las administraciones y organizaciones sobre la importancia de la seguridad vial y de la prevención de accidentes de tráfico. Una forma de conmemorar también ese Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, porque las furgonetas están implicadas en gran cantidad de los accidentes de tráfico. Durante esta semana, policía local y unos 200 agentes de tráfico de la Guardia Civil se sumarán a esta campaña, intensificando la vigilancia y el control de más de 7.500 conductores de furgonetas. La utilización del cinturón de seguridad, control de velocidad, control de alcohol y drogas, serán todos los factores que se controlen en los conductores de estos vehículos. Una campaña para concienciar a los conductores de este tipo de vehículos sobre la importancia del cumplimiento de las normas. Velocidad, distracciones, uso del cinturón de seguridad y casco y, por supuesto, la cero tolerancia al consumo de alcohol u otras drogas. Hasta el 31 de octubre de 2023, de 290 vehículos siniestrados, 16 han sido furgonetas, lo que supone un 5,5% del total y se han ocasionado 18 víctimas, dos de ellas mortales. La siniestralidad de las furgonetas es objeto de preocupación debido a múltiples factores. Me preocupa que, por ejemplo, el 35% de las furgonetas que hay en España tienen más de 20 años de existencia, una antigüedad de más de 20 años. Una campaña que contará con muchos controles, ya que los accidentes en furgonetas son una parte destacada de los accidentes que se producen en vías urbanas e interurbanas en la región. Gracias. 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 Gracias.